Así es, en este momento en condición de defensa a las actividades y acciones que desempeña o realiza desde la Secretaría de la CESAL el señor José Manuel Matiu. El señor Medina me acompaña a esta hora de la mañana, dirige esta, Molina dirige esta actividad en apoyo a las acciones que está haciendo el ministro. Ustedes trabajan en el Tórax, pese a la situación, ustedes quieren que él continúe bajo el mando de la CESAL. Sí, buenos días. Estamos aquí en esta mañana, señor, para darle el respaldo total al señor ministro y reiterarle nuestro apoyo al 100% a nuestra presidenta Xiomara Castro. Y creemos que es correcto lo que el señor ministro está haciendo, es lo correcto, como toda persona honesta. Claro, la persona que se siente dañada es porque algo teme, ¿verdad? La verdad es que aquí se han visto cosas muy amañadas y eso es lo que está desenredando el ministro, y esa es la oposición. Los tentáculos de la dictadura todavía no se han ido y les cuesta irse, pero nosotros estamos en lucha y no vamos a permitir que la dictadura siga gobernando nuestro país. ¿A ustedes les ha cumplido todo lo prometido? ¿Están con salarios al día? ¿Tienen algún problema de retraso de pagos? En cuanto a los permanentes, estamos al día con los pagos. Pero sí, ha habido algunos atrasos, va en lo que es la cuestión de contratos. Lastimosamente hubieron algunos cambios en la sección de contratos y eso ha atrasado un poco, pero creo que por lo menos la próxima semana ya estaremos evacuando toda esa situación. Hay que aclararle a la población, aquí es un plantón, se deja ingresar y se deja salir a todo el empleado de la CESAL. Así es, como representante y secretario general de organización del partido y del Frente Nacional de Resistencia, estamos esperando que vengan las aldeas, ya ahí vienen los buses de las aldeas, de compañeros que se han costeado de sus propias manos para venirnos a apoyar, de su propia bolsa. También vienen gente de otros lados a apoyarnos, aquí de otros territorios, nosotros y los varios hospitales. Ahí está el representante del hospital Escuela y de los patronatos. Nosotros les queremos mandar un mensaje tácticamente, que nosotros no estamos en contra del CITRAMEDIS, pero la verdad es la cosa, en todos los gobiernos le han hecho despidos como cambios de estructura y de factura. Yo creo que esto es sano, es conveniente, porque el sistema de salud está colapsado, ¿verdad? Y les agradecemos por la oportunidad que nos han dado y le mandamos un saludo a la presidenta, que esta lucha es justa y es por las bases del partido. Muchísimas gracias. Es sencillo, el que entra por política, sale por política. Eso es lo que significa y eso es lo que pasa cada que cambia un partido político de gobierno. Cabe aclarar, vamos a mostrar, Josué, por favor, solo la parte del ingreso y el acceso a la Secretaría de Salud para que entiendan los empleados de la entidad aquí en el centro de Tegucigalpa, que hay un plantón de libertad y refundación y la base del Frente Nacional de Resistencia Popular, pero que el acceso de entrada y salida de la institución sanitaria está aperturada y no se le va a privar de ese derecho a todos los que trabajan en la misma institución. Nuestro informe junto a Josué Almendares. A esta hora de la mañana vamos a retornar con ustedes nuevamente. Buenos días. Mucha atención a las seis de la mañana con 23.